En Quito se baila el ritmo del merengue tropical El paso que gozando en mi linda casita En Quito como en La Habana, igual que en Ciudad Trujillo Con fraternidad hermano para bailar el merengue En Quito se baila el ritmo del merengue tropical El paso que gozando en mi linda casita En Quito como en La Habana, igual que en Ciudad Trujillo Con fraternidad hermano para bailar el merengue En Quito se baila bien el merengue tropical Con el ritmo que enloquece el merengue tropical Vamos todos a gozar el merengue tropical Con este nuevo merengue el merengue tropical En Quito se baila bien el merengue tropical Con el ritmo que enamora el merengue tropical Vengan todos a gozar el merengue tropical Con este nuevo merengue tropical Con este nuevo merengue tropical Con este nuevo merengue tropical En Quito se baila bien el merengue tropical Con el ritmo que enloquece el merengue tropical Vamos todos a gozar el merengue tropical Con este nuevo merengue el merengue tropical En Quito se baila bien el merengue tropical Con esta crudeíveis de las cosas que lesrodes Con este nuevo merengue tropical Y listo al merengue tropical Con el mito que vengan combined el mostróqu artístico Gracias a veces que en muchos casos Bueno, gracias a todos por lo que Beyond Con este nuevo merengue rester Con el Pinterest And often allie que enkok ¡Gracias!